Buenas noches a toda la bonita gente que nos está viendo vía Facebook, vía redes sociales. Tenemos un gusto de presentarle a nuestro compa Gael Huerta y su norteño Sierra, que nos está acompañando desde Loreto, Zacatecas. Oye, compadre, aviéntense un pinche show, compadre. Andamos aquí pisteando. Ya que andamos, compadre. Ya que andamos acá pisteando acá con los compadres desde San Luis Potosí. Videos en vivo, Grupo Rector. Gracias, Reggie. A nuestros amigos del Grupo Rector por la invitación. Gael Huerta y su norteño Sierra, vamos a pistearle más dices el día de hoy, y a pasarla bien y aprovechando, pues aquí a grabar unos cuantos videitos. Saludcita de la buena a toda la gente que nos mira. Échale, compadre. Ahorita nos vamos a aventar una rola, una rola bien interromántica y rencorosa. Dedicada para los adorados. ¿Alguien quiere tu pinche show, compadre? Mi, mi. A ver, échese uno. Échese uno, pues, ¿qué tiene? ¿Qué es eso? Estamos aquí de gusto, aquí en San Luis Potosí. Mi compita Yair. Está bueno, está bueno. ¿Allá quieren, chato? A ver, compadre, ¿quién quiere? Allá quieren. Échale, échale. Tómale, 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 tómale. Para cantar bonito, compadre, es como no. Échale, sin miedo, sin miedo. Vamos a echarles esta cancioncita aquí con mi compa Gael. Es un covercito. Se llama Te ves fatal. Y esto dice así. Te ves fatal. Es un covercito. Se llama Te ves fatal. Ves, sigo vivo, a pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata, aunque a veces se calabran mis manos Y en cambio tú, te ves nerviosa, te macra la panida ojerosa Y a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien Y en cambio tú, de veras que te ves fatal Por más paquillaje que use, te lo vas a ocultar Andas mal, y en tu mirada se te puede notar Por más paquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie ¿Qué bonito suena? Loretos Zacatecas, San Luis Potosí Y es Caer Huerta Son orteños, ¿cierto? ¿Quién más? Un orteactor chiquitita ¿Cómo para él? Cuando ves, sigo vivo, con la misma fina y optimismo Y en cambio tú, te ves nerviosa, te macra la panida ojerosa Y a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien Y en cambio tú, de veras que te ves fatal Por más paquillaje que use, no lo vas a ocultar Andas mal, y en tu mirada se te puede notar Por más paquillaje que use, no lo vas a ocultar Y en cambio tú, de veras que te ves fatal Por más paquillaje que use, no lo vas a ocultar Andas mal, y en tu mirada se te puede notar Por más paquillaje que use, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie